Ya estamos de regreso, qué bueno que sigue acompañándonos, es hora de trasladarnos a la otra costa del país, hasta Nueva York, específicamente con mi querida Jessy Hernández. Así es, Selva, que se encuentra muy bien acompañada por el hijo del rey del timbal, Tito Puente. Hola, Jessy. Hola, familia querida, pues estoy muy bien acompañada del gran Tito Puente Jr. Un honor estar aquí contigo, Tito, soy una gran fan tuya de tu papá. Y bueno, súper contentos de que estés aquí en Acceso Total. ¿Cómo estás? Todo bien, muchas gracias por invitarme. Estamos muy felices y sobre todo esa agenda viene apretada este año 2024. Cuéntame un poquito de los planes de este tour. Bueno, muchas gracias a todos los fanáticos de Tito Puente. Es un año bien distinto en la carrera de mi padre para todos los fanáticos de Tito Puente y celebración de centenario de mi padre, el rey del timbal. Es una increíble oportunidad para todos los fanáticos, los salseros en el mundo entero. Vamos a escuchar la música de mi padre cuando yo tengo los timbales míos. Bueno, ¿qué tal? Nosotros tenemos un gira bien, bien grande este año para Tito Puente. Me voy para Montana, Wyoming y en el centro de Estados Unidos, pero hay muchos latinos que se viven allá en dos ciudades. Pero es una increíble oportunidad para mí y para la juventud de hoy para reconocer la música de Tito Puente. Esa es la música para disfrutando para toda la gente latina en el mundo entero. Definitivamente, Tito. Yo siento que esa música nosotros la llevamos en las venas, forma parte de nuestra cultura, de nuestra identidad. Y hablando un poco de eso, tú tienes grandes planes para este año. Cuéntame un poquito de lo que me estabas diciendo anteriormente, de que viene también un documental. Increíble, increíble. Nosotros tenemos un documental de la vida de Tito Puente. Los videos especiales de mi madre, Margarita Puente. Tengo votaje, mucho footage de Tito Puente en la casa para la Navidad, Thanksgiving, Easter, de todos los holidays. Increíble oportunidad para todos los fanáticos que ven una persona de Tito Puente en el escenario, pero ese Tito Puente en la casa. Exclusiva, pero saliendo del mercado este año en 2024. Tito, tu papá es una gran inspiración para tantos latinos en el mundo y de verdad que es un honor continuar ese legado. Pero me imagino que también es un gran peso sobre tus hombros llevar esa responsabilidad. Cuéntame cómo manejas eso. Bueno, yo tengo un zapato bien grande, pero en la carrera de mi padre es increíble. Cinco décadas, tengo siete Grammy Awards y catorce numeraciones, una carrera bien grande. Pero el más importante de la juventud de hoy es reconocer la música de Tito Puente. Y mi nombre, Puente, se inhibe a bridge en inglés. And that's what we've been doing. Dos generaciones para las décadas, décadas, décadas. Mi papá hace muy bien, 24 años pasados, pero la juventud de hoy, reconocer la música siempre de rey timbal. Así es, y eso es algo que forma parte y formará parte por siempre de la comunidad latina. Y Tito, no puedo sino agradecerte por estar con nosotros aquí en Acceso Total. Y mientras tanto, vamos a regresar al estudio, pero nosotros nos quedamos aquí bailando salsa. ¿Qué te parece? Cha, 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 cha.